Luego del arranque de obras de pavimentación en la comunidad de Agua Verde en El Rosario, el alcalde de ese municipio, Manuel Antonio Pineda Domínguez, dijo que ese tipo de obras impulsan el fortalecimiento de la infraestructura que requieren las comunidades, por lo que trabaja en la gestión permanente de recursos para llevar el desarrollo a la zona urbana y rural. Se mejora mucho la imagen urbana, además se le va a hacer justicia a mucha gente, por muchos años ha vivido entre la tierra y el polvo. Se van a invertir 35 millones en el Centro Histórico de Rosario, que incluye agua, drenaja, pavimento y luminaria con piedra pórfida. Señaló que uno de los factores también importantes que se están fortaleciendo en El Rosario y sus comunidades es el de la salud, pues se tiene el compromiso del secretario de acudir a realizar un recorrido, a fin de detectar las necesidades que se tienen en ese rubro e impulsar la remodelación del Hospital Integral y el Centro de Salud Urbano de la Cabecera Municipal. Pineda Domínguez puntualizó que uno de sus compromisos fue el trabajar para mejorar los servicios de salud en pro de los rosarenses. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.